Sí, pero competiste muy bien, ¿eh? Le ganaste a Pablo, que es rapidísimo. Le ganaste por buena diferencia, ¿no? Pero en su momento fuiste muy decidido. No titubeaste. Yo me voy. Usted se queda. No, no, no. Usted se queda. Es que yo no, Mario. No, usted se queda. Hace mucho tiempo que yo no la veo tan feliz a usted. Usted se queda. Sí, la reí cuando... Yo le había estado haciendo unos croquis. No, no, no. No me llevó nunca un cuaderno, así que casi en una estampilla. Estuve haciendo un... Yo soy arquitecto. Siempre había unos esquemas. Fantaseando de repente si podían agregarse algún obstáculo. Entonces estaba en eso. Y vi a mi hermana por allá, perdida con Chaud. Y abrazado. Bueno, ya la he visto que siempre hubo feeling, ¿no es cierto? De parte de Chaud, como dije en ese momento. Era increíble porque... Para que... María Eugenia diera el sí, la verdad que... El trabajo que dices fue impresionante. ¿De joyería? Sí, la verdad que la he tratado como una raíz. Se hubiera fijado en esos detalles. Yo he hecho varios comentarios que era medio mamón. Pero no, no hizo... No, yo creo que estuve preocupado... No, pero aquí en tal... Estuve preocupado en esos detalles que son los que en el fondo te hacen racionar. No de lo global. Bueno, cuando los vi ya me abrazado, dije... Chau, carajo, estoy en serio. Bueno, pero seguís lo mío, si no lo es, creo que es cierto. Y después... Ninguno de los dos se atreía a decirme en el fondo que... Estaba porleando, no sé quién se le dio a quién, pero... Pero decía, no, dile tú. Y María Eugenia metía la cabeza al locker, si no se atreía, le daba vergüenza. Y María Eugenia también, así como ya... Me he achicado a mí, porque... Y la verdad que para mí fue lo más normal. Y el fondo fue lloviendo todo el proceso y era obvio. Era obvio. Y yo dije ya, está bueno ya, pues lo felicito y... Y el día siguiente pasa esto y... Dije no... Estaba así. Y era... Ahora todavía no salgo del exterior, no sé todo esto. Eso es stand-by, qué sé yo. Un ratito. Pero me fui tranquilo igual, con el dolor de haber dejado pelotón. Es cierto, que me gustaba mucho. Pero me fui tranquilo por la decisión que tomé, creo. Estoy seguro que fue la correcta. Y... Bueno, ahora veo las imágenes... La verdad es que siento nostalgia y miedo, que me embargan las emociones. Me cayeron una lágrima ahí atrás cuando vi el... Un pedacito nomás de ese momento. Y recordarlo fue fuerte, la verdad es que... Porque estos días, bueno, me trataron súper bien. Me atendieron excelente. Fueron días como... Días de reflexión, ¿no? León. Mario, ¿el pelotón conocimos al verdadero Mario Larray? La verdad que yo diría que no. Que no. Que no ser una parte. Mira, qué curioso es... Bueno, yo no sé, nunca fui a televisión. Siempre he sido... Estuve un día hermético. Y... Mi asunto íntimo siempre lo he guardado para mí. Era muy reservado. Claro, entonces me complicaba mucho el tema de las cámaras. Y... Me complicó mucho todo el tiempo, dicho. Estas cámaras que están puestas, que llevan un minuto, eran un mueble más. Pero las cámaras de primeros planos siempre... Tánico. Claro, yo estaba almorzando, entonces... Y ya aparecieron las cámaras y yo decía... Y aparecieron las cámaras. Y tenía que ir con eso. Como yo, no es mi mundo. ¿Está tú? Pero curiosamente... Hace como dos días que recién había como... Incluso hasta más sonriente. Un poco el día del Código de Honor. ¿El Código de Honor? ¿Por qué está tan sonriente? Sí, a mí me llamó la atención porque está... Bueno, te interrumpo con eso. Yo creo que igual... Conocimos una faceta... Extinta. Y quizás... No me va a parar. Abre los ojos. ¿Usted? Quiero dejar en la pasarela... Al recluta... ¡Mario Larraín! ¡Bravo! Hoy relata de la cabina de transmisiones... El mismo perfil. Bueno, en estos momentos... ¡Vamos a comenzar con la pelota! ¡Una jugada peligrosa! Sí, no, cero de algo, bueno. Sí. ¡Vamos! 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 Sí, efectivamente estuve, como te decía, el último... Estuviste contenido muchos días. Sí, estuve autocontenido y, de hecho, en otras eliminaciones que estuve con María Eugenia, la verdad es que me contura el lágrima. Para que ella se apoyara en mí y ese día ya no pude más. La verdad es que lloré, lloré y estaba muy, muy triste. Oye, contenido, pero siempre respetaste el orden militar, la jerarquía. Incluso, perdón, ¿le paraste el carro que está en la fuente un día? Un gran amigo que está en la fuente. ¿Cómo se habrá sentido el actor? Yo, personal, con todo respeto, yo creo que él llegó en una actitud que no correspondía, pensando que esto era un chiste. Y la verdad que el pelotón no es un chiste. Yo sí lo hice saber como yo pensaba que era el asunto. Así que ahí se dio esta situación un poco complicada, no sé, que me iba tenso. Mira, oye, ¿alguien te sacó el orden de la estructura militar de tu orden, además de que tenías súper ordenado tus camisas, tu ropa? ¿Alguien te desestructuró? Yo sé, diría que no. ¿No? No sé si tienen alguna imagen. Ninguna mujer que te haya movilizado la mirada en ordenar tanto, en caer... Bueno, en ese tema, sí, me imagino, ¿hacia dónde a tu pregunta, pero...? ¿Hacia dónde me pregunta, Mario? Me va a contar por la recluta maral. ¿Sí o no? Vamos, hablemos de la recluta maral. Ábre los ojos. ¿Por qué yo me explico en la mujer? Tiene que estar por la vista. ¿Qué se siente estar entre una rueda y una muerta? Uy, tengo mucho miedo. Me debes temerlo. ¿Tanto bebé? Ay, Marito. ¿Por qué me mira con esos ojos tan lindos? Es que te veo de lejos y tienen ganas con esto, por eso... Marito, no me diga eso. ¿Qué es? ¿Cuándo tiene que haber fin? Que vaya muy bien ya. Llega Salmito. ¿Ustedes creen que a mí me pasa algo con Amaral? A la frase le gusta que la traten bien. Que se merece que la traten bien. ¿Y él no ha hecho? Ah, qué bien, ya lo ha pasado, que es mi cosa. ¿Y esta lo va a quedar bien, entonces? ¿Ya lo ha hecho? ¿No voy, ya lo voy. ¿La frase ya va a quedar malo? ¿Ya, está listo? ¿Te gusta la frase? No, 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 no. ¡Uy, está listo! ¡Está listo! Los reyes, por favor. Yo estoy súper bien así solo. ¿Pero y te gusta la frase? Bueno, no sé, bueno, como sería el bajo. Abre los ojos. Eh, Mario, bueno. ¿Cuál es la mujer al interior de la base que más te ha llamado la atención? Es increíble. Las cosas que uno dice y no se acuerda. Ah, ¿y los besos? ¿Te acordás del beso que le diste? No, ¿ocho? Sí, no, bueno. Ah, ya. Esos besos no se olvidan. Como corresponde, es a bechugar y a bechuguemos. Sí. Es un buen. Hay muchos que te envían, ¿eh? Imagino. ¿Cuál es la mujer que más te ha llamado la atención? No, aunque te haya gustado para ser pareja, no, porque la encontrás estupenda. La más linda, la más atractiva. La que le hagan las duchas. Las duchas, sino... De todos lados. En términos generales, por cómo eres como persona. Y bueno, todas las que estaban adentro físicamente eran estupendidas. Y primero, porque tenía... Primero tuve feeling con Montero. Sí. Porque, bueno, es una bella argentina, tiene esa personalidad más extubestida. Y tuvimos feeling, y conversamos. Y ahí me imagino que todos pensaron, porque los jueguitos todos eran la raíz Montero. Claro. Después mutó a... La reina Maral. La reina Maral. Con la Fran tuve, sí, tuve un feeling. Y ahí yo creo que... Tal vez el canal, por tratar de ayudarnos un poquito, ¿no es cierto? Es que aquí en TVN siempre andan buscando para ella. Claro, bueno, en parte de mi cuerpo. Pero ella dio señales, ¿ah? ¿Por qué usted no siguió trabajando como el gran Chadur? Porque... Oye, o sea, es... Bueno, en relación de Chadur con la quena, podríamos decir que... Que tuvo su búlmine después de harto tiempo. Sí, claro. No, el caso mío no, el caso mío es que estaba partiendo. Situaciones que se tensionaron mucho antes, entonces al final, tal vez, por hora de ayudarnos, más lo que hicieron fue que ella se alejara y que yo me alejara. Ah, ya. ¿Te sentiste presionado? Ah, demasiado presionado. ¿No fue que llegué Garcés y tomó la pelota? No, después, aparte, después llegó Garcés. ¡Gol de Garcés! ¿Ah? No. Ya, 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 ya estaba media tensa la cosa. Ya. Bueno, como tú me mencionas, después llegó Oscar y... Y se notaba que ellos tenían un cuento pendiente. Ya. De hecho, antes que se fuera él, estaban todo el día juntos. ¿No te molestó eso? No. No, para nada. ¿Tú ya te has desembarcado? No, no, desembarcado, no esa es la palabra, sino que... Yo creo que cuando pasan este tipo de cosas, de otras, es porque la gente tiene pendiente asuntos con otros. Y ellos dos se notaba que tenían un asunto pendiente y... Oscar volvió y lo resolvieron. Bonito. Sí, bonito. Súper bien. Y hoy día una linda pareja. Es lo... Súper lindo. En el caso mío, con ella, puntualmente, había un feeling, sí, a mí... Y me provocaba atracción. Y... Pero llegó hasta ahí nomás. Podría, tal vez... O tal vez no, podríamos haber llegado a tener una relación. Pero como te digo, tal vez este asunto de que se tensionara provocó lo contrario. Recluta Larraín. Usted era integrante de la P1. La P1. Y se cambió a P2. Y no entendimos nunca por qué se cambió. A la vuelta de esta pausa, recluta Larraín Mario. Recluta por siempre. Nos cuenta por qué se cambió de pieza. Ya volvemos. Aplausos. 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 Cultura, entrevistas, historias de chilenos que hacen patria en el mundo entero Y lo mejor de nuestra gente y geografía por las pantallas de TV Chile Somos lo mejor de mi tierra El magazín informativo y cultural de TV Chile Que cada semana lleva pedacito de Chile hasta sus hogares Domingo, 7.30 horas por TV Chile Por allá va uno destapado Escucho Pérez, llega a Caté Se la dieron 3 metros adelante, igual alcanza Tiene un motor en las piernas, miren como llega Lunari Aquí se sentencia el partido, claro que sí, lo dije Polica es campeón, Ricardo Gabriel Lunari Se saca la camiseta como símbolo del triunfo Ahora sí, ya no hay más angustia en las gargantas Valía la pena esperar 10 años Porque un título siempre vale la pena festejarlo Por quinto año consecutivo El público sigue votando a través del 7777 Minando a quién, no sabemos ¿A quién crees que van a nominar? Fuegatela, fuegatela Si no tiene inmunidad, yo creo que al varado ¿Sí? Sí, porque esa es la tónica que se ha mantenido Durante toda la votación Vamos a ver qué es lo que dice el público Entre la gente que está votando Se está sorteando un LCD 32 pulgar La raíz Bueno No sé si ustedes se agrandan a cuenta Que yo me pongo antifaz, uso tapones para poder dormir La verdad que un poco El tema de ser bombero la verdad que va creando un mal hábito Uno, pues, está acostumbrado a casi no, digamos, a estar vigile Permanente Pensando en qué va a salir el llamado Entonces, a veces que no, duerme como por encima No, no descansa, hermano Ya Entonces llegó un momento que, los últimos dos años Seis meses antes de estar acá, digamos Y es parte En la guardia de los bomberos Viviendo en la bomba Viviendo en la bomba Que, en el fondo, es un proceso que todos viven Porque ahí te fogueas Siempre va a llegar primero los llamados Donde está Es un accidente Donde está la embarrada Entonces, si tú llegas a tu casa ya La parte gruesa ya está hecha Entonces